hola amigos que tal de nuevo pues nada este pequeño vídeo va a tratar sobre una pregunta que pregunta mucha gente muchas veces no gente que no entiende de pájaros gente que se quiere iniciar gente que a lo mejor tiene dos parejitas en casa pero quiere hacer un poquito más hacerse un poquito más profesional y preguntan es caro la carne de cultura es cara bueno con este tema no se puede generalizar vale no se puede generalizar porque porque lo que para unos caro para otros barato y viceversa no entonces eso se puede generalizar pero depende de cómo te lo cojas depende de cómo te lo te lo enfoques y depende de qué tipo de pensamiento tienes a largo plazo para mí para mí en mi caso la carne de cultura es muy económica es muy económico yo que he hecho muchas cuentas muchas veces vale a mí me cuesta dos tres euros al día son al mes son unos 90 euros al mes es caro pues no lo veo caro yo no creo que pensaba 90 euros al mes un pastor no es caro vale un fumador que coste que no quiero criticar los fumadores pero un fumador se gasta cinco euros en un paquete de tabaco y ya es mucho más caro que este hobby pero también depende de tú como quieras afrontar el tema de los gastos dentro de tu aviario si tú te gusta tener unas jaulas en vez de estas que tienen 20 años y no la renuevo y ni me pongo de papel ni nada porque me viene bien el sistema y estoy acostumbrado a él y ya tienen 20 años si se rompe algún barrotito me lo arreglo porque me gusta está feo decirlo que soy manita no me arreglo con barrocillo y me apaño pues bueno no es cara ahora si tú quieres empezar con jaulas terenciani por decir una marca que es famosa y que es de alto standing o quieres claro era la canadicultura es cara si tú quieres en vez de comprarte unos leño tengo leds entonces aún más económico no pero si tú quieres comprarte unos leds en los chinos para montarlos bueno relativamente es barato si quieres llevar a un electricista que te haga una instalación de puta madre es caro la metodología es cara y así todo no si eres de estos que ves sale un medicamento y lo tienes que tener porque tú tienes que tenerlo eso es caro también pero si tú haces una canadicultura normal una canadicultura comida agua fruta y verdura fruta y verduras tira de precio no brócoli es caro bueno el brócoli es caro según después ya también los pondré pero tampoco es caro fruta y verdura con el sal que tienen huerto coges y hierbas de campo les pones hierbas de campo y si abajo le pones el papel de periódico y después lo tienes es decir te puedes economizar mucho el tema de tener pájaros y estas jaulas y estos comederos pueden estar usando los diez años no hace falta cambiarlos entonces si ya tienes la materia prima quieta los pájaros lo mismo no es lo vas sacando vas poniendo es decir caro no es pero hay gente que se gasta mucho dinero en la canadicultura si uno que no puede quiere ser como el que puede pues te va a costar vamos a un huevo y vas a terminar malamente pero si tú quieres criar por diversión por hobby por placer por distracción e incluso deportivamente competitivamente la ornitología la ornitología y la canadicultura en general no es cara si te buscas algunos truquillos vale otro tema también es según las parejas que tengas si tú en vez de tener por ejemplo en vez de tener aquí como tengo yo 36 parejas tú quieres tener 150 parejas pues evidentemente es caro evidentemente es caro porque si te gasto yo me gasto unos 23 euros al día en los pájaros y tengo tren unas 36 parejas más los que saco y después resulta que me de 36 tiene 150 pues multiplicado y al final te gastas al día 25 euros al día qué pasa que ya entras en un en un bucle de que claro tienes muchas parejas tiene que sacar sacas muchos pájaros tienes que venderlos porque claro y yo saco los pájaros y no los vende los tengo ahí me sobran y siempre salen pero si tú sacas hay gente que veo por él por las redes sociales he puesto la anilla 600 en mi vida creo que he llegado yo a la 250 en mi vida en mis años de criar mucho ni a 250 yo estoy en 160 180 120 según los años vale entonces no no me resulta caro si empiezas a criar el problema del problema de criar como crío yo al problema de criar a alto nivel es que es más caro sacas más dinero de los pájaros si lo haces por negocio de puta madre pero si lo haces por hobby por placer no te sirve de nada porque años que te puedes sacar fácil años que no años que es un problema no tienes que malvender no te sacan ni lo que han gastado es decir va relacionado yo por ejemplo para mí en mi caso es económica con 36 parejas parejas que hago para mí es económica disfruto mucho con la con la con la canericultura si saco unos pajaritos si salen bien si no salen están ahí tengo espacio no me molestan no gasto en medicamentos ya sabéis de vídeos anteriores que yo no soy mucho de medicamentos ni antibióticos y comida compro comida buena sana para ellos en condiciones pero no utilizo grandes inversiones porque yo esto lo quiero como un joven a ver yo no soy persona de criticar a nadie vale ni me gusta meterme con nadie cada uno que haga lo que quiera porque faltaría más no pero yo con mi espacio con 36 parejas y dentro aquí podemos ser 30 aquí dentro mirando pájaros no hay ningún problema está el aire bueno el tiempo que me da a mí mi trabajo me viene perfecto para tenerlos muy bien y en muy buenas condiciones entonces a mí los canarios me llenan en los huecos libres es realmente un hobby es un pasatiempo no persigo un nivel no persigo nada económico entonces no me hace falta sacar pájaros salgo unos pájaros porque me gusta y algún concurso por concursar entonces todo eso se va simplificando y simplificas en que pocos animales poco gasto si tienes un perro no tienes gasto si tienes 30 perros evidentemente te gastas una pasta pues es exactamente igual lo que aconsejo yo siempre la gente que empieza no es que hay que saber si es caro no que empiecen por poquitos empiezas por poquito y vas viendo los años y te va gustando por el que van ampliando pero siempre no aconsejo a la gente que lo tiene por hobby que haga más de 40 50 pareja cuando me lo preguntan y el tema de el tema de los grandes aviarios y grandes parejas a ver yo no quiero ser un esclavo yo no quiero ser un esclavo de los pájaros yo quiero disfrutar de los pájaros entonces no tener más lo que me hace es que yo en vez de estar una hora al día y los tengo perfectamente en condiciones tengo que estar tres y muchas veces no las tengo y yo me y yo me esclavizo con los pájaros si me tengo que hacer un viaje irme la persona que se queda a cargo no quiero darle tres horas de trabajo al día pero darle lo mínimo no un vistacito y punto y esta es la forma porque tenemos animales sabéis lo que pasa no que tenemos siempre el tema de que estamos un poquito atados animales es el diario no estamos un poquito atados muchas veces haríamos unas escapadas que no hacemos porque claro si es del mes de octubre o del mes de septiembre al mes de enero pues si no pero cuando empezamos la cría sabéis que somos muy reservados y somos muy psicóticos y no queremos dejarnos la cría y no dejárselo a nadie porque tenemos nuestros truquitos nuestras cosas y después a ver lo que pasa no pero por concluir por concluir no extenderlo mucho porque tampoco hace falta extenderlo mucho si alguien quiere criar por hobby pasatiempo la canario cultura es económica si te lo coges como debes comida agua verduras frutas de esto es muy económico los pájaros no exigen nada si empiezas si eres de los que empiezas a meter muchas cosas mucho medicamento y tal pues bueno se van se van careciendo si te conformas con una jaula como estas rsl pedrosa hay muchos tipos de jaulas esta que te valen la jaula 50 euros pues bueno si empiezas con 10 parejitas que ya está muy bien son 5 jaulas vale con los 150 euros tienes ya para empezar tu pequeño aviario unas zapatillas de ir a correr ya te valen más que 250 euros vale unas buenas y cada año hay que cambiarlas y eso no o cada dos años según como corras entonces no es caro pero si tú eres de los que te gusta en te gusta que te digan hostia tío que es brutal que vía no tiene joder tío eres lo que te gusta la palabra es presumir vale en valenciano es fardar bueno en castellano sé si también será te gusta presumir de a diario te gusta presumir de alto standing pues te va a costar pues como todo no como todo te va a costar pero relativamente es económica vale es muy económico y se lo aconsejo a todos y que el aconsejo a todos que no caigan en las zarpas de todos los complementos complejos vitamínicos de medicamentos porque eso es eso es un negocio eso es un negocio no digo que nos sirva pero es un negocio vale entonces si caes ahí el problema que tiene esos negocios es que valen poco dinero valen poco dinero y la gente que hay más bueno para este bote 5 euros que pues de puta madre ya que en seguida 40 euros no pasa nada porque no es un dinero grave pero va sumando durante el año durante los meses y es una pasta buena que no sirve mucho sabéis que que se os quedan en él en él los armarios la mitad hostia me ha cadocado un medio bol de la basura hostia me ha cadocado un medio bol me compré pacocidios porque un pájaro tenía un poquito me costó 30 pavos y lo usado y ahora se me ha quedado de sacado claro encima ponen fichas de conducidad cortas para que es un negocio entonces si no caes ahí intentas tener una diario sano y una diario equilibrado a ver cuántos de vosotros personalmente tomáis vitaminas aminoácidos proteínas cuántos el 90% de la gente que me está yendo se alimenta no os alimentáis bien a no ser que alguien cuando hago un análisis el médico le diga oye escúchame que tienes deficiencia de oye te compras que te necesites o tienes o joder si eres una gasolina y te te tomas tanto yo digo pero si no la vida no vamos a estar en seres humanos es el vivir, comer, alimentarnos bien, vivir y tenemos de todo no nos hace falta nada estamos bien ¿no? pues los pájaros es igual si no caes ahí es muy igual vale este vídeo todos lo sabéis pero siempre los que empiezan les puede servir y por terminar aquí tengo unas fijaros aquí tengo unas frutas y verduras son muy buenas y muy económicas mira la naranja como sabéis que siempre hago propaganda por eso valenciana y en fin creo que es mi deber y creo que es después está el pomelo vale que yo también tengo entonces el pomelo es muy bueno también se lo comen que es una maravilla vale pomelo es un poco más caro que la naranja pero bueno pues si eso en la temporada pomelo la manzana igualdad que sea verde amarilla roja la manzana es divina para los pájaros es divina y es sanísima y para las personas vale muy sana y esto mirad que simple esto es pan simplemente esto es muy sano para los pájaros esto es muy sano muy sano es mejor que fuese pan artesanal hecho por uno mismo este es pan de este justamente es pan de de compra pero es materia prima trigo aceite sal es decir es muy sano y estos llevan así como el que usamos en casa que hacemos que hago yo mucho no lleva nada de eso este pan si que lleva a lo mejor algo de conservante pero es muy poquito como llevan las pastas no y esto es muy bueno esto cortar una rodajita yo lo que hago la gente compra pan seco lo raya otros compran pan así lo hacen pues bueno yo cuando el pan se me se me ya se pasa un poco antes de que se quede seco que se queda ya duro pero se puede cortar aún lo que hago que hago rodajar un punto en un cubo está perforado para que bien se mentira tengo un cubo lo corto lo dejo dentro que se debe hacer otra otra barra así antes de que se quede todo para que se pueda cortar porque si no sabéis que cuando corta se rompe y lo pongo y lo pongo ahí a rodajitas y en las jaulas en las pinzas pones un día un día o dos le ponen naranja y un día o dos le pones el pan y es de es la palabra voy a decir una palabra que es de puta madre ¿vale? para los pájaros para el pico se entretienen les aporta porque mira no sabéis una cosa si un día tenéis que hacer un viaje aparte de que os dejéis los pájaros siempre con los comederos llenos con el agua todo preparado ¿vale? porque a veces nos vamos cuatro días y no hace falta ¿vale? porque yo por ejemplo aquí tengo cámaras ¿vale? y las puedo mover ¿vale? es otra cosa si ves eso si quieres ponerte lo mismo por eso va en la pasta si no no hace falta yo tengo cámaras y las puedo mover entonces si estoy de viaje lo puedo ver lo que hay y puedo ampliar y puedo ver por si hay algún pájaro que está si veo algo raro entonces ya llamo a un hijo mío que venga y que eche mis trazos a tal pareja si no no hace falta lo puedes ver por internet pues tú coges le dejas los comederos llenos y le dejas en los bebederos grandes llenos y si te quieres curar en salud coges una rodaja de naranja la cortas la pones dentro o una tinta un buen taco y coges un buen taco de pan y lo metes dentro o lo pones con una tinta y aunque se terminase en lo que es la comida entera que se queda hasta los comederos vacíos del todo y los bebederos vacíos con la naranja y con el pan te aguantan dos o tres días y no se mueven los pájaros eso lo he vivido yo y eso lo he experimentado yo es decir que es un buen truco cuando vaya que es un viaje largo dejarlo en condiciones y aparte meterle un buen gajo de naranja dentro o manzana si queréis también tampoco pasa nada la manzana también es buena yo pongo naranja porque tiene más líquido un taco y es más fácil para mí porque tengo un taco de naranja y le pones un taco de pan un buen taco de pan y aunque se terminase en todo lo que tienen los comederos cosa que es muy improbable si te vas pero 4 o 5 días sobreviven perfectamente ni se embola ni nada si tienen pan y naranja es decir es algo es un truquito que lo he puesto al final por la gente que mira los vídeos sólo al principio porque sepan que al final pongo los trucos y ya está es decir que la canaricultura no es cara la hacemos cara nosotros entonces cada uno dentro de sus propias capacidades económicas pues puede hacerlo todo lo cara que sea y yo no tengo más parejas no por el tema de que me resulte más caro porque a lo mejor sí que podría permitírmelo sino por el mero hecho de que yo tengo esto como una distracción no como una obligación vale ya está amigos creo que ha quedado claro si hay alguna cosa pero bueno es algo que todos sabían pero como me se pregunta muchas veces joder es que esto es muy caro joder es que esto que tenéis aquí esto vale la pasta es que cuando compráis pájaros es que pues si puedes comprar una pareja o dos al año puedes comprar 20 lo haces caro tú puedes no comprar medicamento lo compras 20 lo haces caro tú puedes tener cámara o no tener cámara lo haces caro tú puedes tener aulas viejas de 10 años o 15 o 20 o tenerlas cada dos años renovarlas lo haces caro tú pero en realidad la canaricultura es de los hobbies de los deportes porque es un deporte más económicos más económicos que yo conozco vale pues bueno amigos un saludo y espero veros servido de ayuda gracias